¿Cómo están? Como ustedes saben, nuestro país está incubando una crisis que se nos viene. Estamos envejeciendo a una tasa acelerada, es la más alta de toda América. Y se estima que probablemente el 2050, un cuarto de la población va a tener sobre 60 años, como pueden ver en estas proyecciones de la pirámide de Italia. La clásica pirámide triangular que ustedes están acostumbrados a ver, se va a deformar completamente y se va a transformar en un rectángulo. Eso significa que vamos a empezar a tener más adultos mayores, que son personas que además van a tener una mayor propensidad a enfermarse. Entonces nos vamos a llenar de enfermos. Y creo yo que nuestro país realmente no está en este momento preparado para este desafío, porque esto implica que se nos viene una crisis económica y el sistema de salud tremendo. Y también quería contarles, porque es bien impresionante ver estos números, y también saber que el hombre más viejo del mundo es chileno. Se vino Villanueva, en este momento tiene 121 años, y probablemente si vive un año más, va a ser el hombre más viejo de la historia del planeta. Entonces eso significa que algo está pasando, obviamente, aquí en nuestro país. Y a este fenómeno, obviamente esto es una crisis global, se le llama en inglés el Silver Tsunami, que es el tsunami de los hombres con canas, porque básicamente nos vamos a llenar de viejos muy pronto. Y este problema del enriquecimiento es bastante grave, ¿por qué? Porque sobre todo enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, son muy costosas para los países. De hecho, el año pasado salió un estudio donde se calculó cuánto es el costo de tener un enfermo de Alzheimer en una familia. Y equivale a dos sueldos mínimos. Y sabemos que la mayoría de las personas en nuestro país viven con un sueldo mínimo. Entonces realmente esto es muy costoso. Y en general significa que algún familiar cercano va a dejar de trabajar para cuidar al abuelito o la abuelita. Entonces realmente es un problema que se nos viene. Y lo otro importante es destacar, a pesar de que suena obvio, los viejos se enferman. Pero ustedes se preguntan, ¿por qué los viejos se enferman y no los niños? ¿Por qué al niño no le da Alzheimer? Sobre todo, por ejemplo, si hay una alteración genética. Esa alteración está presente durante toda la vida de las personas, pero solo se manifiesta cuando uno envejece. Entonces de alguna forma algo sucede en nuestro cerebro cuando envejecemos de que el equilibrio falla y nos enfermamos. Y de hecho el envejecimiento es la causa principal para la mayoría de las enfermedades crónicas. No solo el Alzheimer, el Parkinson, como ustedes saben, la hipertensión, la diabetes. Entonces hoy en día la postura es que tal vez lo que tenemos que hacer es prevenir. Es decir, atacar el envejecimiento, mejorar la calidad del envejecimiento. Y tal vez si hacemos eso, a nivel de políticas públicas, espontáneamente vamos a disminuir la carga de enfermedades en el sistema de salud. Suena bien como un sueño, ¿no es cierto? Pero es posible, porque cuando uno piensa en el envejecimiento probablemente la mayoría de ustedes se imagina esto. Que básicamente nuestro cuerpo se empieza a gastar, como las piezas del auto empiezan a fallar y finalmente dejamos de funcionar. Esa es como la visión que la mayoría de la humanidad ha tenido por siglos del envejecimiento, un decaimiento natural. Pero hoy en día con los avances de la ciencia nos hemos dado cuenta de que el envejecimiento en realidad es un proceso controlado. Que está regulado por programas genéticos. Y de hecho si uno mira distintas especies, especies tan simples como una mosca de la fruta, un gusano, o después un ratón, hasta un humano. Los genes que controlan cuál y cómo envejecemos son los mismos. Es bien impresionante, es algo evolutivo. De alguna forma la naturaleza generó este reloj interno que de alguna forma le dice a las células, es momento de caer. ¿Se fijan? Y por lo tanto si son géneros que están detrás de este proceso que creíamos que era natural, podemos engañarnos. Podemos modificarlo y tal vez mejorarlo. Este es un campo muy nuevo en biología. De hecho no era muy respetado hace 10 años porque pensaban como estos científicos que quieren buscar el elixir de la juventud. Pero en realidad lo que se está buscando es aumentar, no la expectativa de vida, es la expectativa de salud. Vivir más tiempos sanos. Obviamente eso es lo que todos queremos. Ojalá terminar como los centenarios. Estas personas que tienen 110 años se tropiezan y al otro día se mueren. ¿Se fijan? Pero tuvieron una vida plena. Y hace un par de años el campo generó un consenso mundial. Se lograron identificar lo que llamamos los pilares fundamentales del envejecimiento. O sea, ¿qué procesos biológicos, moleculares dentro de la célula regulan este reloj, esta bomba de tiempo? Y se identificaron nueve procesos diferentes donde destaco, por ejemplo, vamos perdiendo nuestras células madres. Entonces dejamos de regenerar los tejidos. También empezamos a sufrir más inflamación. Entonces obviamente nos duelen las articulaciones, tenemos dolores de cabeza. Todo tipo de problemas que tienen que ver con fallas del sistema inmune que nos empieza a atacar. También hay problemas con la nutrición. Eso es un tema súper, súper interesante. Pero hoy nos vamos a enfocar en uno de los pilares fundamentales que tiene que ver con el equilibrio de las proteínas. Porque esto es muy importante en las enfermedades cerebrales. De hecho, para los que no saben, las proteínas, ¿qué son las proteínas? Son cadenas de aminoácidos. Pero la gracia es que adquieren una forma tridimensional que es única. Esto no es azaroso. Y esta forma 3D, esta estructura, es la que determina su función. Entonces de alguna forma durante el envejecimiento, toda la fábrica que produce las proteínas de las células, que controla su calidad, que de alguna forma dice, esta proteína está mala, eliminemos, esta está buena, sigamos. Empieza a deteriorarse. Y empezamos a acumular proteínas dañadas. Y estas proteínas son las que nos enferman. Les voy a mostrar imágenes, son bien impresionantes estos dibujos. Pero así es la vida real. Esto es lo que pasa en un cerebro de un paciente con Alzheimer. Como ven en esta imagen, hay cúmulos de proteínas dañadas tan grandes que pueden ser aún más grandes que una misma neurona. Entonces es muy difícil para el cerebro, para las células, atacar este problema. Porque se ha ido acumulando por años, por décadas, y termina enfermándonos. Lo interesante para ustedes es contarles que esto no es específico del Alzheimer. Hoy en día creemos, y yo apoyo esa teoría, de que la mayoría de las enfermedades cerebrales tienen una misma causa. Que es este deterioro del equilibrio de las proteínas. Que se empiezan a acumular distintos tipos de proteínas dañadas. Y en algunos pacientes puede terminar con Alzheimer, en otros con Parkinson, con ELAS, con demencia frontotemporal. Pero esto va a depender de qué zona del cerebro está alterada. Porque distintas zonas del cerebro tienen distintas funciones. Y eso va a llevar a una manifestación clínica específica. Pero creemos que detrás de todo esto está el envejecimiento. Un envejecimiento más patológico que va a llevar a que esto se produzca. Entonces nosotros en el laboratorio estamos haciendo estudios muy finos de tratar de entender cómo las neuronas en nuestro cerebro manejan este estrés. Porque obviamente si se dañan las proteínas, estas células están con alerta roja. Tienen que tratar de reparar el daño o van a morir. Entonces existen verdaderos sensores moleculares adentro de las células que de alguna forma detectan este daño. Y lo que hacen es mandar señales de alerta hacia el genoma. Y lo que hacen es reprogramarlo para activar programas de reparación. Y esto está bastante estudiado. Entonces estos sensores reprograman el genoma. Y esto puede tener dos consecuencias. Que recuperemos el equilibrio. Que las neuronas puedan seguir saludables, funcionando. O puede llevar a la eliminación de esas neuronas. Entonces, ¿qué es el ELA? Es una enfermedad terrible, es fatal. Y el ELA lo que hace es que daña ciertas neuronas bien específicas. Que se llaman las motoneuronas. ¿Moto? Porque nos ayuda a controlar los movimientos. Y esas neuronas son muy largas. Yo tengo motoneuronas de un metro. Yo soy alto. Se conectan con los músculos, les mandan señales y nos permiten mover. Y si esas neuronas mueren, dejamos de estimular nuestros músculos. Nuestros músculos se deterioran. Y finalmente el paciente termina como atrapado en su cuerpo. Y lo terrible de esta enfermedad es que en general no afecta al cerebro. Entonces un paciente con ELA entiende, ve todo lo que pasa a su alrededor. Sigue con sus capacidades cerebrales intactas. Pero ve todo el sufrimiento también de su familia. Pero no se puede mover. Y el caso emblemático, ustedes probablemente lo conocen, es el de Stephen Hawking. Es un tipo brillante que escribe teorías, libros, a través del movimiento del párpado. Y él dice, claro, él es esclavo de su cuerpo, pero claramente puede ser libre y volar en su mente. Y otro caso chileno emblemático, obviamente, fue el de Peter Rock, que murió hace un poquito más de un año. Esta es una enfermedad rara, alrededor de dos casos por cada 100.000 habitantes. En Chile debemos tener como 800 casos de ELA más o menos al año. No es menor. Si piensan cuánta gente muere por ANTA, obviamente esto es más de 100 veces más importante. Entonces, ¿cómo estudiamos las enfermedades? En general, para poder tratar de entender por qué nos enfermamos necesitamos un modelo de estudio. Un sistema que podemos disectar, manipular, remediar. Entonces, en general, lo más cercano a nosotros son los ratones experimentales. ¿Por qué? Porque conocemos cuál es el genoma humano, cuál es el genoma de los ratones, y somos prácticamente idénticos. Más del 99% del genoma es idéntico, a pesar de que nos vemos tan diferentes. Entre ustedes, el genoma es idéntico. Y la gracia es que, por lo mismo, el ratón contiene la mayoría de los genes que nos enferman normalmente. El mismo gen que está mutado en Parkinson, está presente naturalmente en el ratón. Los mismos procesos celulares que nos llevan a envejecer mal, bueno, están presentes en el ratón. Entonces, por eso utilizamos estos animales, porque tienen muchas ventajas. Se reproducen fácilmente, envejecen en dos años. Hacer un experimento en monos tomaría 30 años. O sea, es muy difícil. Si se fijan, podemos acelerar el descubrimiento. Entonces, en general, lo que hacemos es tratar de, en humanos, identificar una familia que se esté heredando una enfermedad. En que uno ve que el abuelito, los padres, los hijos, van presentando la patología. Y usando estrategias de ingeniería genética, uno puede encontrar ese gen que se está heredando específico. Y ese gen uno lo puede aislar e introducir en esta otra especie. Por eso se llaman ratones transgénicos, porque tienen un gen de otra especie, que se traspasó de una a otra. Y, entre comillas, si ustedes tienen suerte, tal vez este ratón experimental se va a enfermar. Y en el caso de Lela, estos animales desarrollan parálisis progresiva. O sea, mueren también por paro respiratorio, igual que en los pacientes. Se les mueren las motoneuronas. Tienen problemas en el equilibrio de las proteínas. Entonces, finalmente, constituye una herramienta fundamental para poder entender por qué nos enfermamos. Eso es lo que hacemos en el mundo. Aquí nos muestra un esquema de cómo esto sigue. ¿Se fijan? Uno identifica el gen, lo introduce en un ratón. Luego uno monitorea si se enferma o no, si tiene problemas motores, si tiene problemas cognitivos. Y luego, ojalá poder desarrollar blancos, si es que uno entiende el por qué ese ratón se está enfermando. Y eso es lo que, finalmente, así es como funciona la biomedicina en el mundo. Si ustedes toman cualquier fármaco que compren en la farmacia, pasó por esto. Es súper importante tener claridad de que sin este tipo de estudios en animales no podríamos tener medicinas. Aquí les muestro un ejemplo. Entonces, estos animales, a veces son imágenes fuertes para ustedes, pero pueden ver que se les paralizan las patitas, cambia la curvatura de la columna vertebral. Y uno puede definir etapas. Etapas donde empiezan a aparecer los problemas motores cuando ya está con problemas graves hasta que al final este animal muera. Entonces, por lo mismo, uno puede estudiar a nivel molecular qué le está pasando a este cerebro. ¿Qué es lo que está fallando? Y ojalá, ¿qué es lo que falla previo a que quede la embarrada? Eso es lo que uno quiere, ¿no es cierto? Identificar los cambios iniciales para intervenirlos y frenar el curso de la enfermedad. Eso es lo que, en general, se busca. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Bueno, tratando de utilizar técnicas que son muy vanguardistas. Estas son las llamadas terapias emergentes, que abarcan la terapia génica, que es lo que estamos desarrollando aquí en Chile, o la terapia celular. Ustedes han escuchado las células madres, probablemente. Entonces, en este caso, lo que estamos tratando de diseñar es un tratamiento que de alguna forma detenga el curso de estas patologías. ¿Y cómo? Tratando de enseñarle a las neuronas a que manejen mejor el estrés. Cuando se acumulan estas proteínas dañadas, enseñarle a las neuronas a repararlo, a detectar ese problema, a eliminarlo. Suena un poco esotérico, pero esto tiene, obviamente, una base biológica bien fuerte. Y hemos podido ya probar estos conceptos en múltiples patologías. No solo en ELA, también lo hemos visto. Hemos visto que podemos proteger frente al Parkinson experimental, frente al Alzheimer. Les voy a mostrar un resultado en unos minutos sobre modificar el curso natural de la vejez. Entonces, ¿qué es la terapia génica? Esto suena como ciencia ficción, por eso el título de mi charla es si es que realmente es una realidad o no. Entonces, se van a dar cuenta que están pasando muchas cosas en el mundo. Probablemente, muy pronto, van a comprar en la farmacia un tubito con terapia genética. Porque ya se han aprobado terapias como van a ver. Entonces, esto consiste en usar, es como, imagínense una pastilla. Pero es una pastilla un poco diferente. ¿Por qué? Porque al interior, en vez de tener un fármaco, contiene un gen. Un gen que va a mejorar el estado de salud de la célula. Y en vez de una cápsula que puede ser de algún material orgánico, es una cápsula biológica. ¿Y cómo hacemos esto? Hacemos uso de lo que la naturaleza ya generó para nosotros, en forma sofisticada. Modificamos virus presentes en la naturaleza. Hay un tipo de virus que no son patogénicos, no están asociados a enfermedades en humanos. Y uno lo que hace es que modifica el genoma del virus. Se lo saca y ahí introduce el gen terapéutico. Y este virus, en forma natural, va a llegar a la neurona y le va a inyectar el gen. Lo que se ha visto es que con estas técnicas tan simples, ustedes pueden mantener un gen terapéutico en un cerebro, por ejemplo, de un animal, por 10 años. Esto significaría que el tratamiento lo harían solo una vez. Lo tienen que tomar como una píldora de por vida. Entonces, son terapias bien interesantes y se basan en aprender de lo que la naturaleza ya hizo por nosotros. La evolución. Se me acabó el tiempo, voy a adelantar esta. Entonces, aquí les muestro un ejemplo de un logro súper importante. Esto fue patentado. Estamos prontos a publicarlo. Donde tratamos ratones que desarrollan ELA. Ustedes ven la curva, cómo los animales van enfermándose y muriendo en el tiempo. Y haciendo este tratamiento que mejora la ameostasis de las proteínas, estos animales pueden vivir mucho tiempo más. Y esto es un resultado súper importante y en este momento estamos tratando de avanzar en su desarrollo. Y hemos probado esto, como les contaba, en Parkinson, en Alzheimer. Hay mucho apoyo por el gobierno a través de sus iniciativas de financiamiento para desarrollar esto. Y esto es algo muy nuevo que estamos haciendo en el laboratorio. Pensando que el envejecimiento es la causa principal de estas enfermedades. La pregunta es, bueno, ¿podemos mejorar la calidad del envejecimiento? Pensando en que en realidad podríamos prevenir el desarrollo de enfermedades. Entonces, en este experimento bien simple, lo que hicimos fue tomar ratones viejos. Tenían ya 18 meses. Estos ratones ya empiezan naturalmente a tener deterioro cognitivo. Se les empiezan a olvidar las cosas, a desmotivarse. Entonces, en este experimento es súper simple. Lo pueden hacer en sus casas. Entonces, tomamos un ratón y normalmente lo exponen a dos objetos iguales. Y el ratón, normalmente, si está joven, va a explorar, los va a ver. Y si ustedes ponen un objeto distinto, va a estar mucho más tiempo explorando el objeto nuevo. Porque obviamente es más entretenido, hay motivación. Y cuando el ratón envejece, como que ya le da lo mismo que este nuevo, viejo, en la misma cuestión. Entonces, lo que hicimos fue introducir esta terapia en el hipocampo, en la zona donde almacenamos las memorias. Y luego, el ratón que ya había empeorado, le hicimos el test. Y logramos, como pueden ver acá, recuperar su capacidad de reconocer estos objetos nuevos, de explorar. Y de hecho, el punto similar que lo haría un animal joven. Como de alguna forma logramos rejuvenecer este ratón con esta terapia. Entonces, súper interesante. Y como les mostré anteriormente, esta misma estrategia puede mejorar la amestaz en las proteínas. Entonces, tenemos muchas esperanzas en este tipo de estudios. Contarles que el año pasado, el 2017, fue revolucionario. Porque yo llevo trabajando en terapia génica 10 años. Y para la mayoría de la gente, esto es ciencia ficción. Introducir un gen para curar una enfermedad, suena raro. Pero el 2017 ya se aprobaron por la FDA, que es el organismo de salud, que aprueba las terapias en Estados Unidos. Es muy, muy estricta. Dos terapias contra el cáncer, basadas en uso de estos virus, para modificar la respuesta de las células. Y lo que hacen es enseñar al sistema inmune, para que ataque el cáncer y lo mate. Sin quimioterapia, que tu propio cuerpo ataque el cáncer. Impresionante. Y hace un mes, se aprobó una terapia para la ceguera. Pacientes que habían perdido la capacidad de ver, porque tenían un gen mutado, importante para la visión, con estos virus entregaron el gen normal, sin mutación de vuelta, inyectándolo en el ojo. Y los pacientes volvieron a ver. Esto fue realmente un milagro. Y esto ya se aprobó. Entonces probablemente, durante este año, todos estos pacientes que están afectados van a poder ser tratados con estos virus genéticamente modificados. ¿Se fijan? Muchas gracias.